¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos! ¡Regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus cosas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás Lluvia, 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 ll